Eso es Rafa Esa madrugada No te quiero perder No te voy a perder No te quiero olvidar Si ya no estás Y de mis sueños te vas Ya no quiero despertar Yo te amo tanto que no puedo más Si de mis sueños te vas Ya no quiero despertar Yo te amo tanto que no puedo más No, no, no No, no, no No puedo más ¡Ay, maturrito! ¡Rafa, acá! Sé que te vas En tan solo un minuto más Te pido mi vida Tan solo un segundo más Sé que soy yo Culpable de tu dolor Que entiende mi vida Se muere mi corazón Puedo ver en tus ojos Que no ha muerto el amor Quédate por favor Déjame otra vez No, 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 no Déjame otra vez Abrazarte como no lo hice ayer Demostrarte que hoy yo sí cambié Ya lo sé que fallé Fallé, fallé, fallé Déjame otra vez Déjame otra vez Abrazarte como no lo hice ayer Demostrarte que hoy yo sí cambié Quiero amarte otra vez Otra vez Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar No logro olvidar No puedo sacarte Mi corazón No logro olvidar Yo sé que no es tarde Por eso te pido perdón Mi amor Para poder regresar Para poder continuar Mi vida tiene un sentido Cuando estoy junto a ti Olvídame, no quiero olvidarte Esa vida yo solo quiero verte a ti No puedo olvidarte No quiero olvidarte Porque te quiero a ti Mírame, que te mueve, que Coco, rapaga Mírame, que te mueve Y ya tú sabes, rapaga Mírame, si piensas en mí Acarícame, si quieres sentir Mis besos, amor Mis besos Acércate Y hazme sentir de ti lo mejor Solo para mí Te quiero, amor Te quiero Escribirte una canción Amarte así Solo Mírame, que te mueve, que te mueva Mírame, que te mueve, que te mueve Ya tú te muevas Muy joven, que te mueve, que te mueve Tu alma, tu hogar y refugiar en tu olor Mi dolor, amor Asobre Ese es el ritmo, ese es el sabor, refugiar Escúchame, te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Si no me abrazas como ayer Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Entiéndeme, te lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que cuando te necesité Tú sí estabas Voy a pedirte perdón Voy a gritar que te amo Prometo no sufrirás Voy a amarte más Como nunca te he amado Quiero escuchar diciendo adiós ¿Por qué no te callas y no abrazas? ¿Por qué no te olvidas de todo el amor Que habría en mí para vos? Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Quiero entender solo esta vez Quiero entender solo esta vez Dios, 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 Cristo, Dios Señor, Dios, Dios, Señorsin Ll Badalón Te obsesionaste conmigo y me alejaste de todo Yo me rendí a tus caprichos hasta quedar en el lodo ¿Cómo pudiste engañarme con cada luna encendida? Cuando fingías amarte hasta quedarte dormida Te obsesionaste conmigo fingiendo amor por mentiras Y fui cayendo en tu trampa, tú me llenaste de heridas Y un aprendiz en tu historia, solo una huella perdida Y se arena en tus manos y el viento se llevaría Tú no entiendes del amor Tú no entiendes de este corazón Tú bien sabes que no volverás a cruzar mi camino nunca más Tú no entiendes del amor Tú no entiendes de este corazón Porque ya sabes que no volverás a cruzar mi camino nunca más Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Revolta El amor, es algo bello, que estropeas, sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Lejos de ti Vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de ti Vete, me has hecho daño, vete, vete Vete, me has hecho daño, vete Vete, me has hecho daño, vete 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 Vete